El Congreso Nacional Ciudadano 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 ¿En dónde podemos tramitar la cita para que nos atiendan aquí en la Secretaría de Servicios Parlamentarios? ¿Debe de ser aquí, que no? ¿O es allá con usted? No, no, no Nosotros somos vía transparencia si requieren información si quieren acceso a información si requieren un tema de tipo parlamentario agenden con la secretaria del secretario y que ellos la agenden Ok, entonces ahorita lo agendamos que le agenden para qué día los pueden recibir Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Ocupamos una cita con la persona encargada con el señor ¿Cómo se llama? Déjame decir que se va a hacer porque se va a pagar y ya les confiero El nombre y el teléfono Sí Ok Edgardo Silva Rivera 686 278 Sí Permítame, señor 686 Dija 686 278 3779 Ah, muy bien En cuanto se desocupe yo le comento y les confío ¿No los pueden agendar en su agenda o...? No, tengo que verlo con él ¿Tiene que verlo con él? De hecho, les comentó que hoy tiene reuniones El señor los dijo que los iba que la secretaria los podía agendar Ajá ¿Y le tiene que pedir permiso a él para agendarlos? No, tengo que checar con él Ok ¿Usted conoce a esta persona? ¿Cómo se llama esta persona? ¿Usted conoce a Jesús Cancino Delgado? Sí ¿Dónde se trabaja? ¿Está ahorita? ¿Se encuentra? Sí, claro que sí está por el vacío hasta el fondo y hacia la izquierda Ok, gracias ¿Conoce a María Evangelina Cardoza Romero? Pero ¿Va a ir con ellos? Sí ¿Vaya con él? Ajá Vamos a la oficina de ahí Ya no tiene información de la oficina donde ocupamos y nomás vamos ahorita y ya lo checamos Muchas gracias güey Gracias Gracias Aquí como la ven nos cerraron la puerta Nos quieren batear Nos quieren batear pero aquí vamos a estar buscando estos funcionarios que están cobrando una nómina muy buena Con Jesús Cancino Delgado Jesús Cancino Delgado dijo que aquí Es que ellas no no le pueden dar acceso con las personas Ok Donde le tienen que dar acceso es en recención Pero en recención dice que no están estas personas que no existen Ya vimos la lista ¿Tú conoces a Jorge Armando Cortés Sánchez? Sí No saben dónde es su oficina Pero lo que pasa es que tienen que ir allá abajo para que le den un café No otra puedo decir nada Transparencia Pero esto le dio transparencia y cuando queremos ahí las oficinas de ellos no existen O sea queremos ver a las personas Queremos ver a las personas De allá abajo Allá abajo Es que nos dijeron que estaba aquí Las oficinas de 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 Allá abajo llevamos un control nosotros No puede la persona andar piso No por eso Ya abajo nosotros pedimos permiso de hablar con estas personas y nos están diciendo que nos están diciendo que no no están estas personas aquí y en transparencia aquí está la lista de las personas que están cobrando un sueldo de 35 mil pesos un sueldo de de 28 mil pesos un sueldo de a ver este permítanme y estas son gente que están aquí en el congreso Pero no las encontramos un sueldo de 112 mil pesos dependemos de nosotros dependemos de ahí también No, no, no es grande ¿Saben las únicas personas que si pero no existen ¿Cómo los podemos registrar a las personas que ok se tienen que registrar para las únicas personas que están cobrando el sueldo y que deberán estar aquí son ustedes los guardias que deberán y unas cuantas personas pero notamos que hay más de 214 personas que no existen Ustedes nos dicen voy con culado y tal y nosotros de ahí le vamos a dar acceso pero no me no me pueden dar acceso si una persona que no está que no que no existe ¿Cómo van a dar acceso de eso? Sí, sí ¿Sí? Ok, pues vamos a comprobarlo Es que hay tres turros ok o hay tres turros ok aquí en el congreso nos dijeron que hay 146 computadoras y que cada empleado tiene una computadora y hay arriba de 300 trabajadores registrados ¿Cómo está eso? ¿Se comparten las computadoras? Y la que tiene una hoja pero muy bien Vamos a verlo para que se registran ahí en la entrada ok Vamos a anotar algunas alocaciones y ahorita ya ahí lo vemos abajo Muchas gracias esta es la lista de las personas que supuestamente trabajan aquí en el congreso del estado y aquí están en servicios parlamentarios en servicios parlamentarios pero no los quieren atender y aquí está el sueldazo que se ganan estos tipos y que la mayoría de estas personas ni existen miren vamos a asuntos jurídicos esto no se va a quedar así aquí estamos en el congreso del estado y esto es totalmente una estafa a los ciudadanos ahora en la hora Gracias.